en cocinaltoque.com.ar las personas me piden recetas prácticas para el día a día y hoy te voy a enseñar con tapas de empanadas unos cuadraditos capreces no solamente vas a sacar unas de la manga sino son muy sabrosos y sobre todo al toque primero vamos a armar nuestros paquetitos para eso tengo dos tapas de empanadas hojaldradas que las superpuse para que tengan más definición y vamos a armar un doblez de esta forma otro son cuatro en total tercero y cuarto y nos va a quedar un cuadrado de esta forma vamos a llevarlo sobre una asadera en aceitada y vamos a ir precalentando el horno mientras preparamos el relleno como bien sabemos el caprese o la ensalada caprese es mozzarella tomate y albahaca hoy vamos a agregarle aparte aceitunas negras pero esto lo puedes hacer con jamón y queso con choclo jamón y queso roquefort puedes hacer otras variaciones sobre ésta comenzamos cortando cuadraditos de muzzarelas bien pequeños tenemos aceitunas descarosadas las cuales vamos a cortar en aros pequeños tomates cherries bien lavados y cortados al medio hojas de albahaca bien limpias le quitamos el tallo y las cortamos vagamente finalmente un buen toque de pimienta negra y un huevo batido para ligar toda esta preparación y este relleno vamos a ir colocándolos con cuidado dentro de los paquetitos y vamos a llevarlo a un horno precalentado 180 grados hasta que esté derretido el relleno crocante y dorada nuestra masa una vez cocidas es simplemente disfrutar de esta receta tan simple y tan deliciosa y clásica sobre todo finalmente un toque de pimienta negra y listo pronto nos vemos la próxima chao